Hello, quiero compartirles media hora de mi domingo, ya estoy llegando a mi trabajo, yo trabajo en un casino en el área de promociones. Miren esta belleza, todos los meses se llevan uno igual, este mes tocó ese modelo. No puedo empezar el día sin un buen café, me gusta pedir latte con almond meal, sin azúcar por supuesto. Y porque ajá, es domingo en la mañana y aunque ya me tomé tres, toca toca. Este es el momento preciso en donde me digo a mi misma, Vanessa, tú viniste solamente por café, así que enfócate, latte con almond meal, large. Bueno, así lo tengo que pedir, you know, English. Aquí está mi café, ya estoy casi lista para empezar la jornada laboral. Aquí estoy yendo por el pasillo hacia el dining room de empleados. Y bueno, así luce un poquito porque estamos de fiesta y está decorado. Ayer hubo un evento y bueno, ajá, siempre hacen cosas así. Bueno, ya estoy lista, así que tengan un fabuloso domingo. Nos vemos tarde.